Estamos aquí para hablar sobre los diferentes tipos de amor, entre ellos el amor a las mascotas. Bueno, tengo cuatro teludos de cuatro patas fantásticos. Cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, pero a todos los amo por igual. Kenia va a cumplir 13. La rescaté cuando ya tenía cuatro meses de edad. Estaba en la lista negra. La iban a sacrificar si no se adoptaba en 24 horas. Milo. Milo llegó un año después. De repente ve una cosita que llega y se tira en un vado en el pasto dentro del estacionamiento de la universidad. Y era Milo. Y estaba en los huesos, lleno de garrapatas gigantescas. Y lo vi. Y le dije, oye, chiquito, me dejas ayudarte. Y nada más me vio y estaba rendido. Ya se había dado por vencido. Le dije a mi hermana, que tenía el día libre, oye, vamos a vernos en tal lugar porque te voy a entregar un perrito para que lo lleves al veterinario. Aquí está mi tarjeta, aquí está el perrito y nos vemos al rato. Luego mi hermana quiere adoptar un perrito. La acompaño a la perrera y la que sale con el cachorro soy yo. Así llegó Coda. Y el último fue Max. Me fui a cubrir la explosión del ducto de gasolina en Tlabelilpan, Hidalgo. Y después de varios días estaba yo en el área del ayuntamiento cuando vi a este perrito cojeando. Pero le vi el alma cuando lo miré a los ojos y me enamoré de él. Yo a mis hijos les digo, vámonos a dormir y se van a la habitación. En efecto se duermen en la habitación y en la cama con mi marido y conmigo. Y bueno, luchamos por espacio en la cama. Es padrísimo, me encanta, me encanta. Siempre digo, esta es una cama feliz. Está el amor de mi vida y mis pequeños pegostitos que también son los amores de mi vida. De hecho, en muchas ocasiones cuando sales del trabajo y lo que piensas es llegar a casa, nada más me imagino cómo me reciben con tanto amor y con tanta felicidad y eso hace que sonría inmediatamente. La persona que esté pensando en tener una mascota debe de entender que es una responsabilidad. Es como tener un hijito, ¿se me explicó? O sea, es un compromiso que haces a lo largo de la duración de la vida de ese ser con el que te estás comprometiendo. Son seres vivientes que te dan amor incondicional, pase lo que pase. Son seres vivientes que te dan amor incondicional, pase lo que pase.